Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Excelentísimo señor senador y presidente de este acto, don Joaquín Aquea. Señor letrado mayor del Senado, señora directora de documentación y secretaria general de la Cámara Alta. Señor jefe del departamento de biblioteca, señora senadora y señor diputado de Teruel, existe. Señor primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Alcañiz, señor concejal del Partido Popular y también ex senador de Alcañiz, señores profesores, investigadores y miembros del Comité Científico del IH, señores miembros de la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios Latinos, señor presidente de la Federación Andalusa de Estudios Clásicos, señor rector de la Universidad de Cádiz, que no está aquí, me ha pedido que lo justifique, pero que posiblemente estará conectado por streaming en este momento. Y, en fin, amigas y amigos todos. Con la venia, señor presidente, es este, sin lugar a duda, un momento de alegría. Un momento de alegría por este acto que convocó, en primer término, la anterior presidenta del Senado, doña Pilar Job, y que ha mantenido el actual presidente Ander Gil. Y es un acto de alegría porque, en fin, las cosas de la vida, dado que ellos están sumamente ocupados, como es lógico, por el relevo que acaba de producirse en el Gobierno de España, digo que es también una alegría, para mí, enorme, que este acto esté presidido ni más ni menos que por un senador de Arcañiz. Eso creo que, y verán por el desarrollo de lo que voy a decir, que realmente para la ciudad de Arcañiz es una cosa realmente muy importante. Arcañiz ofrece, Arcañiz recibe. Dichas estas palabras primeras, voy a entrar en el simbolismo de este acto, haciendo ver que el Instituto de Estudios Humanísticos no ha venido aquí, sino a dar las gracias. Esto es un acto de agradecimiento, un agraciar un actio, que decimos en latín, ¿no? Una acción de gracias. Y es así porque al Instituto no le faltan razones para dar las gracias. Y de ahí ese valor simbólico que voy a tratar de decir. En primer lugar, les invito a todos ustedes a que viajen conmigo en el tiempo y nos vamos a ir a Arcañiz, pero es Arcañiz de 1506, en un momento en el que Juan Sobrarias II, el padre del humanismo arcañizano, está pronunciando la oratio del audibus arcañiqui. Es decir, está poniendo los cimientos de lo que va a ser el movimiento renacentista, que le va a dar tanto prestigio a la ciudad de Arcañiz desde el Renacimiento hasta la Ilustración y hasta hoy, si tenemos en cuenta la tradición clásica. Ese discurso se pronunció ni más ni menos que ante el Senado de la Villa de Arcañiz. Y fíjense que cuando han pasado 515 años de aquello, de un momento en el que se está importando, igual que había hecho Nebrija en España, desde Italia, ese movimiento renacentista, en Arcañiz, en este caso, ahora, 515 años después, nos vemos aquí para recoger los frutos en el Senado de España de todo ese movimiento y de ese segundo renacimiento, de ese Calamus Renascens, título de nuestra revista, pero que realmente significa esa caña que renace, que es el Arcañiz actual, donde el Instituto de Estudios Humanísticos ha hecho en 22 años lo que verán ustedes ahora, ni más ni menos que más de ciento y pico obras, rescatando autores, como luego ya diremos. Por tanto, ese valor simbólico nos hace ver que tenemos que dar las gracias al Senado de España. Pero es que, además de eso, aquí se han producido dos hechos importantísimos que hay que considerar. En primer lugar, que cuando el Instituto se creó en el año 98, impulsado, evidentemente, por José María Pascual y por el propio alcalde, en aquel momento, Carlos Abril, y por toda la corporación municipal que lo apoyó, sin lugar a dudas, de forma unánime, la persona que más nos ayudó a realizar esa creación, como sabéis todos los presentes, fue don Antonio Fontán, el primer presidente del Senado de la etapa democrática. A él le dedicamos el tercer Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico, precisamente en el año 2000, y tuvo lugar del 8 al 13 de mayo, como saben. Y a él ya verán los cinco gruesos volúmenes que la comunidad internacional le dio, y le dio por sus méritos. Esto es una cosa que hay que decirlo. José Fontán, además de ser presidente del Senado, fue un gran latinista y uno de los mejores estudiosos que hemos tenido en el campo del humanismo. Pero, por si esto fuera poco, cuando llegó el 21 de abril de este año, día de la Fundación de Roma, el Senado de Nuevo, el Senado de España, fija sus ojos en el propio Alcañiz y dentro de Alcañiz, en el Instituto de Estudios Humanísticos, y elige a la persona que os habla, este humilde director de ese centro, para defender las humanidades dentro de la ponencia de inteligencia artificial. Fue para mí un honor que agradezco y que jamás en mi vida me hubiera imaginado. Y, en ese sentido, a parte de la persona que es lo de menos, lo importante es que el Instituto estuvo aquí y fue oído aquí. Eso es lo realmente importante. Del Senado de Alcañiz, como veis, al Senado de España. Y aquí había que venir no con las manos vacías, sino con el trabajo de estos 21, 22 años que llevamos. Ciento y pico obras. ¿De qué van esas obras? El Instituto se ha esforzado en varias direcciones. Primero, ha creado una colección de textos, la primera a nivel nacional, que se hace con unos criterios ya filológicos y estudiando la comparación entre el mundo antiguo y ese latín del Renacimiento y esas obras. Evidentemente, lo primero que focalizó fueron los humanistas arcañizanos. Hay trabajos sobre Sobrarias, sobre Pedro Ruiz de Moros, sobre Juan Lorenzo Palmineno, Gómez Miedes, Domingo Andrés, etc. Y también sobre Juana Sobrarias, porque ese grupo dio, y esto es rarísimo, a una mujer hija del padre del humanismo. Pero desde el primer momento que hicimos que ese instituto, aunque su ciudad principal está en Arcañiz, el comité decidió que se llamara Instituto de Estudios Humanísticos. Así, porque iba a trabajar no solamente en cuestiones de Arcañiz o del Bajo Aragón, que es lo que ha hecho también, sino que también estudiara el humanismo aragonés y el humanismo español e incluso el humanismo del resto del mundo, empezando por la Europa renacentista. Ya podrán ver ustedes, no puedo dar el listado, pero ya irán viendo que esto cobra sentido a la luz de los títulos. Títulos que son un complemento perfecto, como sabe bien la propia directora de documentación para esta biblioteca, cuyos fondos antiguos ahora ven un complemento de multitud de autores que van a tener unos estudios que a buen seguro tendrán que ser consultados por todo aquel que venga aquí. Como es obvio, una obra así tiene que ser una obra de varios equipos de investigación. Esto no lo podríamos haber hecho nunca, por supuesto, personas aisladas y muchísimo menos un solo grupo de investigación. Las universidades de Cádiz, de Extremadura, de Málaga, de Almería, de Lisboa, la UNAM de México son las que hoy están, pero han estado muchísimas más. De hecho, yo no puedo dejar de silenciar aquí, como es obvio, al propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hasta el 2015-2016, antes de que se pasara ya a editar solo telemáticamente, estuvo con nosotros y al que le doy las gracias. Esos equipos de investigación son los que han hecho esto. Pero de esos equipos me vais a permitir, porque es de justicia que destaque el grupo de investigación Helio Antonio de Nebrija, de Cádiz. Yo no voy a mencionar a todos los compañeros, sino a los tres que están aquí, a Manolo Díaz Quito, que además es el que lleva ni más ni menos que la Secretaría de la Colección de Textos, con el trabajo que se supone, a Violeta Pérez Custodio, que ha llevado a la propia Secretaría, al igual que a Antonio Dávila, de la revista Cala Muchenarsken, y que en los tres ahora mismo encarnan a un grupo de trabajo, en fin, que no descansa, porque si no esto sería imposible. Tengan en cuenta que nada más que este año vamos a sacar prácticamente más de una docena de libros, es decir, con lo que esto implica, libros que evidentemente salen de las distintas universidades, me refiero no ya a la publicación, sino a la edición y al pago de esas ediciones. Para nosotros es un honor, para esas universidades y para los grupos de investigación, que esto se haga así. Al hablar del grupo de investigación de Cádiz, no puedo ni debo dejar de mencionar aquí, de una parte, a don Antonio Holgado, que en paz descanse, que junto con otros dos compañeros que se nos han ido, a Luis Charlo Hebrea y a Guillermo Montescala, que han trabajado con nosotros durante muchísimos años, y fundamentalmente don Antonio, que fue el que puso la piedra sobre la que partimos todos los demás. Gracias muchísimas también a un comité científico sin parangón. Ahora mismo, si doy un listado de varias personas, lo hago para que se sepa que está la flor innata a nivel internacional de esos estudios. Luis Gil, Juan Gil, Aurora Egido, que ha estado con nosotros, Javier Iso Echegoyen y Eustaquio Sánchez Salor. Yo me voy a fijar ahora tan solo así brevemente en Luis Gil, que hubiera querido estar aquí con 95 años ya, pero que no ha podido en el último momento. Don Luis encarna el saber, el saber de esos sabios de Grecia, de los siete sabios de Grecia. Y esto, en fin, un nombre que ha sido propuesto para, ni más ni menos que para premio Príncipe de Asturias, pues ya podemos imaginarlos. Al margen de ellos, Juan Gil, académico, Aurora, académica, en fin, premios todos nacionales y un largo currículo. De Eustaquio Sánchez Salor, quiero decir que sin él toda la colección de gramática humanística sería imposible. Sus trabajos están ahí y lo que está haciendo por la lingüística de ese momento, eso ya ha pasado a la historia. Y muchísimas gracias por el trabajo enorme que estás haciendo en ese grupo Eustaquio. En fin, además de esto, hay que darle las gracias, como no, a los ministerios, hoy de universidades y de investigación separados, pero que han financiado todo esto. Esto ha salido de proyectos de investigación, de tesis doctorales realizadas con esos proyectos. Esto es importantísimo. Y también al Ministerio de Cultura, que el profesor Fontán logró que durante muchísimos años, prácticamente más de una docena de años, mientras estuvieron esas ayudas, siempre nos dio las ayudas para que pudiéramos hacerlo. Gracias, sobre todo, a Alcañiz. Esto, a la ciudad de Alcañiz. Está representada aquí por su primer teniente de alcalde. La ciudad de Alcañiz, nosotros la tenemos como la defensora de las humanidades clásicas. Esto, señor primer teniente de alcalde, es lo que quiero transmitir al ayuntamiento. Desde que nació el instituto, desde que llegamos allí, en mi caso, hace 40 años, siempre se nos abrió por unanimidad toda esa ciudad, las puertas. Lo mismo que acaba de hacer la corporación municipal actual. Le doy las gracias al ayuntamiento por el esfuerzo que se está haciendo. Y lo único que pido es que se actúe con la misma unanimidad con la que se actuó anteriormente y que busquemos entre todos el que esa ciudad siga siendo aquello de que la caña se dobla, pero no se parte, flectimur, non frangimur undis. Esto es importante y eso, señor teniente de alcalde, señor concejal, ex senador, es para ustedes lo mismo que para el propio presidente de este acto en este momento un gran honor. Gracias, insisto, a la ciudad de Arcañiz. No puedo terminar estos agradecimientos sin mencionar a unas personas concretas cuyos nombres tienen que oírse aquí. A José Ignacio Micolau, que es el almus pater de la cultura arcañizana, sin lugar a duda. A Joaquín Escudé, a Ramón Mur, que está presente en este momento. A Francisco Javier Sáenz, a Pablo Cuevas, que también está aquí. Sin ellos, puedo deciros así claramente que no hubiéramos podido hacer lo que estamos haciendo. Esto, como insisto, es una labor de equipos y ese gran equipo de arcañiz y, en este caso, de aragoneses, actuó y sigue actuando con nosotros con la fuerza que tiene. En fin, dicho esos agradecimientos, voy a acelerar con unas reflexiones que quiero y le pido al propio presidente que traslade al Senado. Y las reflexiones son importantísimas. La primera, que hay que luchar para que las humanidades tengan el puesto que deben tener ante la Revolución 4.0. La disyuntiva es muy sencilla. O nosotros humanizamos las máquinas o las máquinas nos van a automatizar a todos. Este es el mensaje y tenemos que tenerlo claro. Yo dejaré ejemplares de mi ponencia para aquellos que quieran poder hacerlo. Pido un impulso especial para el quinto centenario de la muerte de Nebrija en el año 22. Esto es fundamental. Es el mejor embajador que podemos tener España ante el mundo dentro del humanismo español. Y pido que se nos ayude en la internacionalización del proceso que ya inició, en este caso, el Congreso de los Diputados, aprobando el 27 de febrero del 2019, la proposición no de ley por unanimidad de todos los partidos políticos, para que el Gobierno de España, en compañía de otros gobiernos, actualmente se trabaja en Grecia, en Portugal, en México, Ecuador, etc. Nos unamos todos para que la UNESCO declare el griego, el latín y la cultura clásica patrimonio de la humanidad. Esto es fundamental. Y en eso tenéis que ayudarnos desde el propio Senado. Termino. En el Senado de España, igual que en Tebas, con las famosas Siete Puertas de Tebas, han venido a lo largo de esta historia reciente siete senadores. Aquí se han oído los nombres de Rufino Fos del Cacho, de José María Pascual Fernández Lallos, de Ángel Lacueva Soler, de José María Fuster Minuesa, de Ignacio Urquizo Sancho, de Miguel Ángel Esteban Serrano, y no porque sea el último, pero ya ven ustedes, es el más importante de Joaquín Egea Ferrano. Esos nombres le han dado lustre al celado. Aquí han quedado para siempre. Pero ahora la ciudad de Arcañiz también ha hecho, con ese discurso que se inició y con el que he iniciado yo mis propias palabras, con la oratio del audibus Arcañiqui, con ese discurso en alabanza de Arcañiz, pero alabanza de las humanidades en el fondo, que los nombres de Juan Sobrarias, de Pedro Ruiz de Moros, de Juan Lorenzo Palmireno, de Bernardino Gómez Miedes, de Domingo Andrés y de Juana Sobrarias, es el gran milagro que la mujer ya en aquel momento empezó a romper esquemas. Esto es importantísimo. Esos nombres quedan para siempre en esta biblioteca, junto con todos los demás de Aragón, de España y del resto de Europa, de los libros que presentamos. Muchísimas gracias al Senado de España, representado por tan ilustres personas, queridos compañeros, Ciudad de Arcañiz, su presidente y con su concejal, investigadores, en fin. Damos muy amigos, en representación de los demás amigos que no han podido estar, a mi mujer por el sacrificio de todos los años estos. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Excelentísimos senadores, compañeros, excelentísimo diputado, compañero y amigo, ilustrísimo Manuel Cabero, secretario general del Senado, don José María Maestre, director del IEH, ilustrísima Josefa Fuentes, directora de documentación y el resto de invitados, familiares y amigos. En primer lugar, y en condición de ser el presidente accidental de este acto, quiero daros la bienvenida al Senado, la Cámara Alta de Representación Territorial y desde hoy también custodia, garante y divulgadora del humanismo que floreció durante tres siglos en Alcañiz y de cuya importancia se demuestra con la calidad y el número de ejemplares que hoy recibimos y que prestigia en grado máximo al Instituto de Estudios Humanísticos en cuyo signo se han desarrollado. Quisiera primero explicar cuál es el motivo de que sea yo el que presida este acto y el 22 de junio la Mesa del Senado designa y acepta la donación de los fondos bibliográficos del Instituto de Estudios Humanísticos y designa al ilustrísimo Manuel Cabero como ser la persona que ha de firmar en representación de todo el Senado para recibir esos fondos. Designa también a la presidenta del Senado la señora doña Pilar Job para que sea la que presida en este caso este evento. Como ha habido varios cambios y sabéis pues ha sido imposible al final cuadrar las agendas del nuevo presidente del Senado de Don Andergil y de los diferentes miembros de la Mesa ante lo cual desde el servicio de protocolo al que quiero agradecer tremendamente todo lo fácil que me lo están haciendo me propusieron y para mí pues no deja de ser un orgullo que un alcañizano como otros que ha recordado José María Maestre que han estado en estas salas en estos muros y en esta cámara alta pues qué mejor que poder representar no solo a tu pueblo sino también al Senado en el que desarrolla su actividad. Hablo hoy en representación del Senado y ante el Senado como hizo en su día un ilustre que ya ha hablado de él un humanista alcañizano al que no me quiero ni siquiera igualar pero sí que quiero recordar Juan Sobrarias cuando habló ante el Senado de su ciudad de Alcañiz y hablo para dirigiros a todos unas palabras hoy se pone un broche de oro de un proceso que se inició el 21 de abril en esa fecha José María Maestre el director del Instituto de Estudios Humanísticos compareció en la ponencia que sobre el estudio de los desafíos que las nuevas tecnologías disruptivas suponen para la sociedad tiene lugar en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital una comparecencia en la que pude participar como ponente y que les puedo asegurar no dejó indiferente a nadie perdón, no a nadie trazó el profesor maestre un hilo conductor desde el Renacimiento que surgió con fuerza tras la peste negra y cuando nada hacía señalar que eso se pudiera producir en la humanidad fue capaz de resurgir desde su aparente destrucción poniendo al hombre en el centro de todas las cosas decía que trazó el profesor maestre un hilo conductor del Renacimiento hasta llegar a nuestros días en los que después de otra pandemia global debemos resurgir de nuevo mirando lo que ya se hizo en el pasado y volviendo a poner a las humanidades en el centro en palabras del propio profesor maestre que creo que ha hecho algo de alusión la sociedad debe ser consciente de que sin las humanidades no habrá humanidad y que haga haber al mismo tiempo la necesidad de preservar el griego el latín y la cultura clásica poniendo como modelo el cultivo y la salvaguarda del humanismo que ha hecho desde el renacimiento hasta hoy cierra además este acto un círculo que une al IEH con esta institución a través del excelentísimo señor don Antonio Fontán primer presidente de esta cámara en la etapa democrática y gran apoyo para la creación del instituto entre 1998 y 2000 en su creación en la ciudad de Alcañiz quiero finalizar ya y lo voy a hacer con una cita que creía que me había robado el profesor cuando he visto sus notas pero no una cita con la que Juan Sobrarias finaliza su discurso sobre las alabanzas de Alcañiz en el año 1306 y yo creo que él interpelaba a cuantos escuchaban pero nos debe interpelar a tantos aquellos como lo lean o lo escuchen os exhorto a que miréis por esta república hasta el punto de que si la recibisteis florecientes de nuestros antepasados y vosotros la habéis hecho ya más floreciente gracias a vuestras divinas virtudes se la dejéis a vuestros descendientes más floreciente todavía gracias a esas mismas virtudes muchísimas gracias y un honor haber sido presidente de este acto pasamos gracias gracias por favor a continuación si les parece una pequeña selección de este bloque de donar en el día de hoy en todas estas vallas del registro de la biblioteca ya figuras que todos ustedes reconocerán y que la gente ha por lo que incluso ha dedicado el Instituto de Estudios Humanos y lo que ha gustado con esa pues hemos elegido algunas obras que han sido mencionadas por los dos intervinientes hasta ahora y me alegra muchísimo el que puedan también visualizar y resaltar en esta pequeña selección de los pacientes que van que la gente que la gente le va a hacer porque no te caras no te caras Gracias. Gracias.